Las variantes estas que están apareciendo en relación al coronavirus son múltiples, no solo están centradas en estas últimas que han causado una cierta inquietud en algunos ámbitos de la ciudadanía. Han aparecido muchas a lo largo de toda la evolución de la pandemia, porque además son resultado de una necesidad de sobrevivir en el propio microorganismo e irse adaptando. Y estas últimas cepas, que de alguna manera son las que han tenido un mayor impacto mediático, lo que está en principio clarificado por el conocimiento científico es que parece que tienen una mayor capacidad de transmisión, pero no de una mayor capacidad de virulencia. Esto es lo que hay registrado ahora en función de la información científica disponible. Y me gustaría aclarar que en relación a la mayor capacidad de transmisión que tienen, eso lo que tiene que hacer es incentivar el discurso preventivo, es decir, no nos infectaríamos aunque tuviera una mayor capacidad de transmisión, con la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física, buena ventilación, escapar de los espacios cerrados poco ventilados y de las muchedumbres. Con eso evitaríamos también el potencial impacto que tuviera esta nueva cepa, que aparentemente tiene una mayor transmisibilidad. Es muy importantísimo, doctor, porque puede haber una nueva cepa, que se transmite más rápidamente. Y usted dice que ya el virus, desde que se descubrió en diciembre, vaya, vaya, casi un año, del año pasado a la fecha, ha tenido varias mutaciones. Pero esta que se ha detectado ahora es que es más rápido el contagio, más fácil el contagio. Pero las medidas de prevención siguen siendo las mismas, doctor. Efectivamente, las medidas de prevención siguen siendo las mismas y, por lo tanto, a pesar de la mayor capacidad de transmisión que tiene esta nueva cepa, si mantenemos las medidas de prevención activas, si no bajamos la guardia, pues no debería tener un mayor impacto en nuestra epidemiología, en nuestro peso que tiene la pandemia en nuestro territorio. Por lo tanto, a seguir potenciando el discurso preventivo, a seguir potenciando el uso de la mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera. Este virus, según se ha detectado, o mejor dicho, esta variante, ¿afecta más a personas más jóvenes o exactamente puede atacar al mismo grupo que ha venido atacando hasta ahora el coronavirus, doctor? Se está estudiando, puede afectar más a personas jóvenes. De todas maneras, en líneas generales, la afectación de este microorganismo, de SARS-CoV-2 en personas jóvenes, no se traduce en una clínica importante. La mayoría de los afectados jóvenes por este microorganismo, todos suelen cursar en líneas generales, hay excepciones, pero en líneas generales con cuadros clínicos muy leves, incluso la mayoría son asintomáticos. Y tampoco parece que tenga un papel muy importante en la transmisión del problema. La clave sigue estando en proteger a los sectores más vulnerables, la clave sigue estando en potenciar el discurso preventivo en los sectores más vulnerables. Es decir, personas de edad avanzada o personas que tengan alguna patología de base. Ahora, doctor, pero fíjese, sí, sí, a ver, la mayor cantidad de jóvenes son asintomáticos. Es justamente el mayor problema ahora, justamente, porque no tienen ningún tipo de sintomatología, pueden pensar que puede ser una gripecita estacional, probablemente, y continúan su vida diaria sin mayor protección. ¿Qué puede estar ocurriendo allí, doctor? Porque vemos que en el Reino Unido, acabamos de leer ahora las noticias, que ha habido un número importantísimo de casos el día de ayer y hay muchísima preocupación en las autoridades. Sí, evidentemente, básicamente lo que puede significar es una reflexión lógica. Si tenemos una mayor capacidad de transmisión del problema, potencialmente puede haber más personas afectadas. Y si hay más personas afectadas, potencialmente puede haber más personas vulnerables que resulten infectadas y, por lo tanto, un mayor peso de la pandemia en sentido negativo. Esto es una actuación razonable. Por lo tanto, es fundamental seguir potenciando el discurso preventivo para evitar que, aún teniendo esa nueva cepa, esa mayor capacidad de transmisión, podamos protegernos frente a la misma usando las herramientas que de manera continua nos recomiendan desde el ámbito sanitario. Lógicamente, vuelvo a repetir, la cuestión es así. Si hay una mayor capacidad de transmisión, hay una mayor capacidad de que haya un mayor número de contagiados. Y, por lo tanto, hubo una mayor posibilidad de que personas vulnerables resulten afectadas. Por lo tanto, sigamos manteniendo en acto los valores de prevención. Y aunque no es más letal, doctor, sí hay mayor transmisibilidad. Por lo cual, el impacto sobre el sistema de salud de cada uno de los países puede ser muy importante. ¿Cómo puede afectar esto a los distintos sistemas de salud o los distintos sistemas sanitarios en el mundo, doctor? No, si no lo controlamos, recomendando con insistencia las medidas de prevención que hemos estado recomendando desde el inicio de la pandemia, lógicamente, la mayor posibilidad de contagio, como acabo de comentar hace un rato, supone una mayor capacidad de que personas con patologías de base o personas de edad avanzada se contagien con una mayor probabilidad y, por lo tanto, esto genere un mayor estrés, una mayor presión al sistema sanitario asistencial. Por eso es clave, es clave, independientemente de la mayor capacidad de transmisión de la cepa, tengamos que reivindicar de manera muy contundente el discurso preventivo para eso, para evitar infectarnos. Y, al mismo tiempo, en este contexto, seguir trabajando para, conforme nos vaya llegando dosis de vacuna, empezar esta dinámica protectora hacia la ciudadanía, porque la vacuna va a ser el único instrumento que nos va a permitir modular el impacto que tiene la pandemia. Es el único instrumento que nos va a permitir crear el terreno adecuado para estar en condiciones de, por fin, por fin, decirle adiós a esta pandemia, por fin, por fin, decirle adiós a este año de pesadilla. Ya vamos a hablar de las vacunas y esta nueva cepa y, bueno, todo lo que tiene que ver justamente con el proceso de vacunación, doctor, pero ayer la OMS ha dicho que espera que esto se convierta en endémico para los humanos, para animales. ¿Qué significa eso? Que el coronavirus se convierta en endémico. Sí, el micromanismo este ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. Lo que tenemos que hacer es transformarlo en eso, en algo endémico. Es decir, transformarlo en uno más de los micromanismos con los que convivimos habitualmente. Hacerle perder la carga de letalidad, la carga de impacto tremendo que tiene sobre algunos sectores de la ciudadanía. Y esto lo vamos a conseguir protegiendo a estos sectores de la ciudadanía con la vacuna. Pero este microorganismo ha llegado para quedarse. Convirtámoslo, esforcémoslo en conseguir que sea un microorganismo más de los que tenemos a nuestro alrededor y con los que convivimos habitualmente. Eso es lo que significa hacer endémico. ¿Entonces que aunque se vacune a buena parte de la población siempre va a haber coronavirus? Es decir, el coronavirus no se va a acabar en el mundo. No, el coronavirus, esta variante del coronavirus va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo claramente. Y repito, únicamente dejará de tener presencia conforme, bueno, dejar de tener presencia con la misma intensidad que tiene ahora, conforme vacunemos a los sectores más vulnerables y consigamos ir creando una inmunidad de rebaño gracias a la vacuna que posibilite, que posibilite que la presencia de este microorganismo tenga o esté caracterizada por una dificultad del mismo para transmitirse, para circular. Y esto lo conseguimos cuando lleguemos a esa cifra mágica de población vacunada que todos tenemos tabulada en aproximadamente un 70%. Cuando tengamos un 70% de nuestra ciudadanía vacunada estaremos en condiciones, que estaremos en condiciones de conseguir romper la circulación del virus, que estaremos en condiciones de empezar a crear el terreno adecuado para decirle adiós a esta pandemia.